Montevideo Usted sabe que hoy Montevideo discrimina entre barrios confortables y barrios necesitados. Con la Intendencia de Tabaré llevaremos los servicios necesarios a todos los barrios de Montevideo. Con el esfuerzo de muchos, el movimiento cooperativo construyó miles de viviendas. Montevideo necesita aún muchas más. Con Tabaré haremos un montaje en este video, digno y solidario, donde dé gusto vivir. Con usted, Tabaré podrá. Vote el Frente Amplio. Súmese al socialismo. Socialismo es 90. El voto que cumple.